De Monterrey, Nuevo León Señores, traigo un corrido Ha dedicado a un valiente De verdad es muy mi amigo Arriesgándose el peñejo Que importa cual sea el peligro Jorge Sánchez es un hombre Por muchos muy conocido La muerte ya lo ha invitado Variantes lo ha elegido Pero no se va a poder Sánchez es un gallo En la sultana del norte Dicieron asesinarlo Pensaron que era un banquete Se desapareció el diablo Los hombres de los traidores Yo no quiero recordarlo De policía federal Así empezó su destino Sus amigos lo recuerdan Por ser un hombre atrevido Sabían que se la rifaba Pero el viejo no era su amigo Y con mucho cariño Para el orgullo de mi compadre Jorge Tus cuatro hijos ¡Súmase! 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 Deberto y carros Se lo tuvo Solo siempre todo Lo sonsejó Apoyo incondicional Pero no lo hacía perfecto Como MP federales Que pasaban su secreto A la envidia no se invita, ella siempre llega sola A Jorge, a Beto y a Carlos, que se ha querido hacer ronda Pero se han equivocado, que los están de victoria Aunque ahora están separados, pues siempre están en contacto El Jorge bien se pasea, en ese de incurmentado Muy seguido se rabean, esos de buenos hermanos Jorge Sánchez se despide, con humildad y tristeza De sus padres y su esposa, de sus hijos que lo esperan De Monterrey, Nuevo León, y de su aijada Valeria Gracias por ver el video